Justamente esa visión lleva al gobierno a una difícil decisión de aprobar una reforma fiscal muy importante, muy necesaria y CAF está complacida de poder colaborar con la República en otorgar fuertes de financiamiento alternativo reduciendo tasas de interés, alargando plazos, mejorando el perfil de la deuda lo cual va a redundar en mayor espacio de liquidez para el mercado doméstico Alivianar esa carga, llamémosle así, en el mercado local permita también eventualmente bajar las tasas de interés y que podamos, como queremos, activar nuestra economía y que se generen mayores oportunidades de empleo para las costarricenses y para los costarricenses Ya el país ha visto en estos primeros cinco meses efectos extraordinarios de la reforma en la gestión de nuestra deuda efectos que se van definitivamente a apalancar con esta operación de apoyo presupuestario del orden de 500 millones de dólares que hemos logrado estructurar con la Corporación Andina de Fomento realmente en un tiempo récord